Hoy vengo a decirte de parte del Señor, no seas orgulloso, ven y limpia tu corazón con Cristo Jesús, que Él va a pelear por ti. El Señor nos creó para profetizar la palabra, el Señor nos creó para estar bienaventurados, el Señor nos creó para estar bendecidos, resplandecientes. La Biblia dice, no somos nadie fuera de Él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú naciste para vencer a este mundo, prepárate porque este año vas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Tú lo sientes en tus manos, mucho más poder, que va a traer libertad a la gente de esta área. Yo te lo estoy diciendo como modo de profecía. No te asombres cuando le entreguen estas comunidades a ti. Milagros, señales, prodigios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y camina, levántate y camina. Camina, levanta tu mano, dale gloria a Dios. Hay un milagro en tu vida. Dios ve en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda. Alguien me alame a Jesús, alguien me alame a Jesús. Cuando un sordo se tapa los oídos, escucha, hay milagro. Cuando un sordo se puede tapar los oídos, un sordo no lo escucha, pero hoy hay milagro. Es el desarrollo de un milagro que está haciendo Jesús. Año 2023, aquí en Caracas, Venezuela. Y hay un milagro donde una persona sordo, muda, empezó a escuchar y está empezando a hablar. Que tú no naciste para ser un bendigo, tú naciste para ser aquel que preste a las naciones, aquel que bendiga, aquel que sea próspero. Donde hay un corazón dispuesto a rendirse al Espíritu Santo, todo puede pasar. Domingos, 10 de la mañana, martes, 5 de la tarde. Porque un hombre con fe es indetenible. Nadie podrá tener dominio sobre ti. Una generación que nada, nada los puede detener. ¿Dónde están esas generaciones valientes? Una experiencia inolvidable. Nadie podrá dominar de Venezuela. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con Venezuela. De este altar, negocios van a ser establecidos. De este altar, muchos hombres se van a levantar en esta iglesia. ¡En el nombre de Jesús! Los que estaban deseando ver tu fracaso este año, verán cómo tú te levantas, porque Dios tiene un plan. ¡Ármate de valor, Venezuela! El pastor Arnaldo está al frente de una congregación. Porque somos portadores de buenas noticias. Hay prevenciones naturales, pero vamos a dar una buena noticia para alentar a toda esa población que ha entrado en pánico, ha entrado en terror.